Como fue, no sé decirlo Como fue, no sé explicarme Mi corazón Me retiró Me enamoré Fue una luz Que llenó mi fondo Todo mi ser Tu risa como Marqueada Llegué 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 Más No sé No sé decir Como fue No sé explicarme Mi corazón Pero de ti Mi enamoré Mi enamoré Mi enamoré Mi enamoré No sé Veo Cu ..... Vuelan tus ojos por tu boca Vuelan tus labios por tu voz A lo mejor hay paciencia de tanto esperar Tu llegado a no, no sé, no sé decirte cómo fue No sé explicarme y no sé En el medio yo, me enamoré